Yucatán se pone a la vanguardia en materia de innovación y movilidad Con el Centro de Ventas y Servicio, que Tesla, una de las empresas de tecnología más importantes a nivel mundial Dedicada al diseño, fabricación y comercialización de vehículos eléctricos Instaló en Mérida, el cual es el primero de la marca en el sureste del país Y que visitó el gobernador Mauricio Viladosal Además, con sus operaciones, la marca genera un importante número de empleos especializados para los yucatecos Además que atiende el crecimiento del mercado de los vehículos eléctricos en el estado y la región En ese marco se explicó que es el cuarto centro que ofrece venta y servicio de taller en el país Tesla cuenta presencia en otros puntos del país en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara Para el funcionamiento del centro en el área de servicios, emplea a personas con perfiles especializados en ingeniería mecánica, mecatrónica y electrónica Mientras que para las ventas se requieren perfiles con conocimientos en nuevas tecnologías Como parte del ecosistema que está generando en el estado La empresa estadounidense cuenta con 40 puntos de carga en Yucatán En lugares estratégicos como centros comerciales, restaurantes y hoteles Y un total de 150 en la región sureste Por lo que reiteraron su interés de continuar invirtiendo para ampliar la infraestructura de este tipo en la entidad Aunado a ello, en Yucatán operan dos compañías que hacen piezas para Tesla en Yucatán Que son Falco Electronics y Artemp de México Noticias Teleplay ¡Gracias! ¡Gracias!